La gratitud es la herramienta más poderosa para lograr manifestar lo que deseas. Bienvenida a mi canal, soy Raquel Baxton de Conciencia Mística y hoy vamos a hablar de gratitud. Mis padres siempre me enseñaron a ser agradecida, a dar las gracias por todo y a todos. Pero la gratitud va más allá de decir gracias cuando recibimos algo. Cuando nos sentimos agradecidas y agradecidos diariamente, es como si le estuviéramos diciendo al universo por eso que queremos más de esas cosas que nos está dando, de esas situaciones, de esas personas que nos está manifestando. Con lo cual si queremos que permanezca abierto el camino a través del cual se manifiesta todo lo que llega a nosotros es fundamental que sintamos gratitud hacia el universo. Además la gratitud nos hace automáticamente tener atención plena, estar conscientes en el momento presente, lo que se conoce como mindfulness. Algo que también es importante es evitar la queja. La queja es nada más ni nada menos que la ausencia de gratitud. Por ejemplo, cuando estamos molestos o molestas con una persona, ya sea nuestra pareja, nuestro mejor amigo, nos estamos centrando en lo que no nos gusta de esa persona. Pero cuando empezamos a pensar en sus cualidades, en lo bueno que hace por nosotros, entonces el enfado empieza a disminuir. Cuanto más gratitud sientes, más motivos recibes para agradecer. Y viceversa, cuanto más te quejas, más motivos tienes para quejarte. Bueno, ¿y de qué modos podemos expresar gratitud diariamente? Pues por ejemplo, un modo muy simple es todas las mañanas cuando te despiertas, pensar en tres cosas por las que te sientes agradecida o agradecido. Y no solo pensarlas, sino escribirlas. Esto es un ejercicio muy bueno, yo lo hago todos los días. De hecho, me encanta escribir en diario, tengo muchísimos. Y es algo que me ayuda a empezar el día con mucha positividad. Y no solo es decir gracias, es también sentirlo, tienes que sentirlo dentro, esa gratitud vibrante, esa emoción. Otro modo sería, durante el día o al final de tu jornada, pensar en pequeñas o grandes cosas que te hayan pasado, como por ejemplo, la sonrisa de un extraño por la calle. También es muy importante la gratitud con respecto al dinero, ya que esto va a crear más abundancia en tu vida. Por ejemplo, cada vez que pagues algo, entrega ese dinero con gratitud, sintiéndote feliz de que puedas tener ese dinero y entregarlo, por un servicio, por un producto, lo que sea. O también cuando te encuentres dinero por la calle. Y por último, otro método muy bueno es el Ho'oponopono, que la verdad es que da para un vídeo entero, pero para resumirlo diré que es un método hawaiano para resolver conflictos basado en la responsabilidad, en el amor, la gratitud y el perdón. Bueno, y ahora sí, gracias a ti por ver este vídeo, y te invito a que me cuentes de qué formas expresas tu agradecimiento, como por ejemplo, dándole un like a mi vídeo si te ha gustado, y siguiendo el canal para que no te pierdas los próximos vídeos. También decir que he creado un blog llamado Conciencia Mística, en el que voy a ir hablando sobre temas relacionados con espiritualidad, con inteligencia emocional y muchos otros temas. Así que dejaré el link en la cajita de descripción, con el link a mi Instagram también, a mi página de Facebook. Y eso es todo por hoy, gracias, gracias, gracias por estar ahí conmigo y os mando un abrazo muy fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!